Hola, mi nombre es Oscar Gratti y te voy a mostrar cómo me acompaño con la guitarra o con el piano cuando canto. Muy bien, el tema de hoy, Milonga del Trogador. En mezcla caucha de indio con espinio, de piel y voz por ochas, vi en mi guitarra, que al mundo van las coplas y me voy yo. Muy bien, como lo toco yo, siempre seguimos, pero antes tenemos que analizar qué pasó con la introducción y con la estrofa. La primera estrofa, la segunda va a ser igual, nada más que con la primera estrofa nos alcanza para tocar las dos. Bueno, la introducción que decidí hacer, como lo toco yo, La menor, luego Si mayor con bajo La, Si bemol más 7 con bajo La, y La, si no querés complicarte con el nombre de los acordes, este La menor lo podés hacer acá arriba también. Bajás uno, con estos tres dedos, es más fácil. Luego este triangulito lo mirás como un triángulo, y La menor. Es más fácil para llegar a La menor, digo, se pueden hacer con estos tres, pero después tendrías que estar cambiando acá mucho. En cambio así, o como lo toco yo, La menor, este vas acá, este vas acá, volvés a La menor. Y la mano derecha toca la quinta, la cuarta, la tercera y la segunda, no llega a tocar la primera. Sobre todo por este acorde, ¿no? Para que no suene tan disonante. Entonces, está ahí. Pero después los demás pueden tocar la primera, ¿sí? Ahí me freno. Ahí toco la primera, ¿sí, señor? Y ahí me freno. Bueno, empiezo a tocar. No es lo mismo si lo estás cantando vos, que si estás acompañando a un cantor. Porque cuando estás tocando y haciendo estos arpegios, se complica también la interpretación vocal. Entonces, digamos que ahí tenés que tranzar en decir, bueno, hago el arpegio todo igual, o lo hago a medida que voy cantando, como me sale, ¿no? Todo para abajo. Después, en un momento, puedo hacer... Que eso es propio de la milonga, ¿no? Después ya no me da por ahí... Me da para hacer todo seguido, porque estoy cantando. Y entonces me trabo. Entonces prefiero darle importancia a la voz y no al acompañamiento. Pero si lo querés hacer todo igual, también queda bien. Y acá es... ¿Esto es parte del tema? ¿Eh? Y acá para seguir con la conducción del bajo, es un Si mayor, pero lo tocas con el bajo en Fa sostenido. Es un Si7, pero con el bajo en Fa sostenido. Entonces, el bajo que se escucha es el Fa sostenido. Porque viene de La, Sol, Fa sostenido. Y ahora va el Si. Se escucha el bajo del Si. Entonces los bajos van siendo distintos y sorprenden. Y además son dominantes, ¿no? Porque el Si dominante del Mi, el Mi dominante del La. Toda la segunda estrofa igual. Y terminaría... Le canto así en la oreja del corazón. Otra vez el obligado este y vamos a un mayor. Vamos a la distancia, si... Que soy el trovador, si la distancia ya, yo jamás veré ponerse al sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego a vos, vos le darás mi alma de argentino y de cantor. Bien. Ahí terminó el estribillo y va el tono La menor. Y si querés, como lo toco yo, repetís ese motivo del inicio. Bueno, cuando estamos en el estribillo entonces se puede hacer con ritmo. Un, dos, tres, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. O, como lo toco yo, que es todo arpegiado. Ahí voy indistintamente haciendo el arpegio todo para abajo y para arriba, con las tres dotas de abajo o con notas del medio. Si la distancia ya, y acá puse este acorde, que es el La mayor, si lo haces con estos tres dedos lo subís y después bajás el dedo y te queda Mi suspendido y Mi mayor. Mi suspendido y Mi mayor. La menor en el caso de que volvés a seguir, ¿no es cierto? Bien, y ahí si querés, como lo toco yo, le haces toda la introducción otra vez. Luego podrías jugar también con el ritmo de Milonga. Y los bajos. Pulgar. Índice y medio. O si no, pulgar. Uno, dos. Pulgar otra vez, pero ya en el Fa. Uno, dos. Pulgar en el Mi. Y uno. Nada más que uno. Bueno, o sea que el secreto estaría ahí. Y vuelve a empezar. También podrías hacerlo con dos, tres. Pulgar dos, tres, un, dos, tres, un, dos. Y vuelve a empezar. Bueno, eso lo podés hacer también como parte de la Milonga, ¿no? En distintas partes de la canción. En el La menor le queda bien esto. En el Mi también. Pero por ahí no te dan los tiempos para hacerlo completo. Por las vueltas, ¿no? Mi, cansa, sol, te canto. Por ejemplo, acá. Acá ya va el Si bemol. Que te conviene hacer. Este ritmo. Después viene Si disminuido. O todo, todo para abajo. Yo digo todo para abajo. Que no es. Se podría hacer con el pulgar. Siempre es más fácil bajar con el pulgar dos notas. Y seguir con los tres. Porque después tiene que subir. Entonces bajo dos. Sigo con los dedos bajando. Después subo. Bueno. Va a ser todo lo mismo. Hasta que termina. Ahí podés jugar con el bajo en alma y dejar el bajo en Mi. Mirá. Vos le darás mi alma. Porque el Si. Si mayor y La no es muy conducente. Pero Si mayor y Mi. Si. Porque este es dominante de Mi. Pero el Mi lo usés solamente en el bajo. Y el acorde es La mayor. Entonces. Vos le darás mi alma. De argentino y de canto. Lo terminás en La mayor. Si querés también podés hacer la introducción. De argentino y de canto. Como hice la introducción. Pero si vas a seguir con la O larga. Más vale hacer la mayor. De argentino. Acá le pongo el retardo. Y de canto. Bien. También podrías hacer algo más fantasioso. De canto. De, fa, sol, la. Bueno. Por lo menos como lo toco yo. Gracias. Hasta el próximo video. Si querés profundizar más en estos temas de armonía. Acompañamiento en guitarra o en piano. Te invito a tomar una clase semanal. De manera virtual. Solo tenés que enviar un mail a oscargrati.gmail.com Y me comunico contigo a la brevedad. Gracias.